Callejeando por Toledo Entrando a la calle Ancha Que es la calle más comercial de Toledo Tiene la típica Pronto veremos la torre de la catedral Artesanía típica Toledana Artesanía típica Espadas Y ahí está la torre de la catedral Preciosa catedral de Toledo Abundan los locales de artesanía toledana Preciosidad labrada Damasquinado Y también está torre Aquí en Toledo Bueno pues seguimos bajando Hacia la catedral La gallina van a encontrar Más espadas. Más espadas. Más espadas.